¡Suscríbete al canal! Voy a hacer un unboxing con ustedes. Me llegó mi carcomanía de la Ibi Yoda para el carro, obviamente. Me llegó esta caja, no sé, no sé qué es. Voy a poner esto por aquí. Es mi canal de YouTube, digo, de YouTube no, es mi cuenta de Instagram. Voy a publicar la foto para que lo vean puesto en estos días. Voy a poner esto aquí. Y... no es para que lo vean, para que lo vean. Ya, ya, puesto en el carro. Vamos a ver. Estoy esperando varias cosas. Por eso no sé exactamente qué es lo que es. Entiendo que puede ser el Baby Yoda que pedí. Que no entiendo eso mismo es. Sí. Correcto. Ok. Pero tal, papelito... papelito super cool de Elnic. Nunca lo había visto. Bueno. Vean aquí. Como llegó. Vamos. Vamos. Vamos abrirlo. Está bien chulo. Bueno. De verdad que sí. La textura es suavecito. Me neglo aquí. Viene con un saquito. Bueno. Este... Vamos. 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 Me neglo aquí. Eh... Vamos. 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 Vamos.